Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más el día de hoy aquí en el Tianguis de Autos El Vallisco en venta de Carpio. Este videíto es un videíto rápido, práctico, express para el canal de Albert y el Tianguis de Autos Virtual. Allá está la güera, un servidor el Albert. Y vamos a comenzar con este videíto el día de hoy, amigos, enseñándoles algunos autos que encontramos de este lado de manera rápida, precios, modelos, por acá hay una Wistar 2000 que tiene documentos originales, excelente manejo, todo pagado, 59,900 pesos. Por ahí hay un Pointer 2002 de 48,900 pesos, factura original, todo pagado, dirección hidráulica, esas dos puertas. Por acá vamos a ver más autos que hay de este lado, a ver si encontramos más autos. Buenas tardes, saludos, 109,000 pesos, 2002 el cruz, piel y quemacocos. Vamos a seguir, amigos, de este lado viéndoles más autos para que ustedes vengan a darse una vueltecita al Tianguis. Por ahí una, ¿qué es una Chevrolet? Parece una Avalanche, ¿no? De 195,000 pesos, modelo 2008, se ve en buenas condiciones. Y por acá, amigos, hay una VEO de 112,000 pesos, que es modelo 2014, factura original, excelente manejo, estándar. Y por acá, amigos, hay un TIDA con factura original, excelente manejo de 99,900 pesos. Vente, güera, vamos a seguir buscando precios y autos. Por acá está el Versa Advance 2012, listo para vacacionar, de 129,950, todo pagado, aire acondicionado, enfriando, airbag y faros de niebla. ¿Cómo te parece ese precio ahora? Me parece muy bien, ¿no crees? Muy buen precio, ¿no? Buen modelo, buen precio. Sí, sí. Amigos, voy a mencionarles que estamos en un día sábado, no hay muchos autos, pero sin embargo, venimos a visitar el Tianguis, a ver cómo se ponía en sábado, ¿no? Vamos, güera, vamos a seguir, güera, vente. Vamos, mira, ahí hay una, ahí hay una camioneta que se te pasó el precio. Una Jeep Liberty, de, ah no, esta es una Patriot, del 2008, factura original, excelente manejo, 115,900 pesos, a tratar es el precio. Por acá hay un vehículo modelo 2005, que parece, este parece un Passat, pero no tiene precio. Vámonos con este Pontiac Matisse, del 2008, que tiene factura original, todo pagado, 2024, aire acondicionado, enfriando, super motor, excelente manejo. Super manejo, todo le funciona, de 74,900 pesos. Bueno, yo pensé que en mi pueblito nada más había mucha tierra y ya vi que no, mira. También aquí, la tierra está al millón. Y por acá, amigos, está un TIDA del 2010, que circula a diario de 106,900 pesos, todo pagado, 2024, es estándar, aire acondicionado, enfriando, seguros eléctricos, super motor y excelente manejo. Super económico, super económico, dicen los amigos del Tianguis, que es este vehículo. Y por acá, mis amigos, vámonos de este lado, porque acá hay un 4K que no tiene precio, pero sin embargo, acá hay una Toyota, una Toya, de 265,000 pesos. Trae apertura de puerta eléctrica y es modelo 2014, la Siena, tres filas de asientos, eléctrica, doble clima, cámara de reversa, título y pedimento, a mi nombre, semi nueva y excelente manejo. Bueno, buena opción, pero ya pasaron las vacaciones, ¿verdad, güera? Aún no, aún estamos en vacaciones. Así es, pero pues ya, ya de aquí a que la compren, ya pasaron, van a tener que guardarla para las próximas vacaciones. No importa, amigos, no importa que ya hayan pasado vacaciones, aún no terminan, pero no importa, porque siempre tener una camionetita en casa es muy, muy, muy buena opción. Así es, y por allá, mis amigos, de aquel lado hay algunos vehículos de trabajo, lo que son unas camionetas para trabajar, camionetas, estaquitas. Este, de aquel lado, amigos, ahí de este lado siempre van a poder encontrar este tipo de camionetas, estaquitas para el trabajo. Ahí, no las grabo, porque pues no hay precios, no tiene caso grabarlas. Vamos de aquel lado, también van a poder encontrar bastantes pick-ups. Ahorita sábado no hay muchas, pero lo que son los días domingos, hay bastantes camionetas pick-up en toda esta orilla, a espaldas de lo que es el baño. Miren, así, todo esto. Pero, sin embargo, no vamos a entrar para allá, porque no hay precios. Entonces, vámonos del otro lado del tianguis, a ver si encontramos más precios. Amigos, por acá me encontré este Jetta 2016 Turbo de piel, cámara de reversa, todo pagado 2024, de 195 mil pesos. Yo creo que así voy a tener que estar saltando de vehículo en vehículo, porque no hay precios, no hay muchos precios aquí de este lado. Entonces, pues recuerden que es día sábado, con razón, este, por las veces que he venido no encuentro muchos precios los días sábados. ¿Por qué? Porque pues la gente no los rotula. Vamos a ver si este tiene el precio, este que es un modelo 2012, que es un Versa, no trae precio. Si quieren ahí pausarle, ahí ustedes pueden checar el contacto, entonces, que no tiene caso. Vamos a seguir buscando precios, güera, porque no encuentro precios. ¿Cómo estás, señor? Muy seguidor de este. ¿Cómo estás, señor? ¿De dónde viene? Bien, bien viejón. De aquí, de Catepec. ¿De dónde viene? Hola. ¿Viene a buscar carrito? Buenas tardes. Qué bueno, qué bueno. Tanto tiempo, como tres años que bien voy a salir. Qué padre, qué padre. ¿Cómo se llama? Santos Rodríguez. Santos Rodríguez, viene de Catepec. Sí. Eso, ¿qué viene a buscar? ¿Qué carro viene a buscar? Ando buscando una jondita, algo así. Ay, anda buscando guaraches. Anda buscando guaraches, no quiere nada. Sabe, buen conocedor. Es lo mejor que puede comprar. ¿Algún saludo que quiera mandar? No, es igual para toda la población que vengan aquí, está bueno. A lo mero bueno, ¿verdad? Yo te veo mucho allá en... Qué bueno, en el bordo. En el bordo. Qué bueno, me da gusto. Cuídese mucho, amigo. Igualmente. Cuídese mucho, suerte. Ay, gracias. Este, oye, el señor quiere comprar una super camionetona, ¿eh? Lo mejor que puede comprar en vehículos, la Honda, ¿eh? La verdad es que es, es, es buen, este... Es muy buen conocedor, la verdad es que... Tiene buena perspectiva, ¿no? Honda es un sueño para mí en cuestión de camionetas. Ajá. Pero la verdad es que yo soy pobre. Pero me encanta y me da mucho gusto ver que la gente que puede adquirir un vehículo así, pues, qué padre, ¿no? Suerte, mucha suerte. Así es. Este, miren, amigos, por aquí está una escape de piel de cuatro cilindros de 193 mil pesos. Tiene pantalla. Y, pues, si ustedes quieren informarse más, miren, si andan buscando algo como esta, de este precio, pues, aquí, miren. Y de este lado, amigos, están unas troconísimas, bien locochonas. Camioneta Sierra, la Ford, la F-150, la Lobo. Por aquí está. Esta es de seis cilindros, 2015, título y pedimento, todo pagado. Llantas nuevas, excelente estado. Esta preciosa. Posible cambio. Qué camionetones, ¿eh? Qué camionetones. Por acá está esta Silverado LTZ del 2015, que tiene... Texas, edición, título, pedimento, factura, piel, llantas nuevas. Es la más equipada y posible cambio. No tienen precio, pero, pues, me parecieron buenas trocas para mostrarles, ¿no, güera? Vente, vámonos, güerita, vámonos de este lado para ver qué más podemos encontrar. No sé si me equivoco, pero creo que estas camionetas ya encienden desde tu casa. O sea, si hace mucho frío donde estás o igual hace mucho calor, la enciendes. ¿Cómo estás, señor? Yo te sigo en tu página. Qué bueno, qué bueno. ¿De dónde vienen? De Acapulco. ¿Cómo se llama, señor? Emerson. Emerson. ¿De qué parte de Acapulco, mi amor? De Acapulco Guerrero. Aquí, saludos. Aquí, la banda de Acapulco. De Acapulco de Guerrero. Ay, qué chulo. Gracias. Vámonos a Acapulco, vámonos a Acapulco. No se vaya, venga para acá. ¿Vienen a buscar carro desde Acapulco hasta acá? Sí, apenas venimos hace un mes a comprar uno. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué andas buscando? Ahorita me dijo que venimos a comprar un Mitsubishi o un Toyota Corolla. Oh, chulada de carro. Sí, acabamos de ver uno, pero el daño no está. No está. Mañana son los días chidos. Sí, ande, Morelos. Un saludote para Acapulco, para Acapulco, Guerrero. Saludos a todos, Acapulco. Aquí, Emerson. Emerson. Y hay que visitar Acapulco para que se recupere más pronto. Sí, dale. Vamos a ir para allá. Saludos, hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Así, como les mencioné, amigos, esa camioneta, si ustedes están en casita y hace mucho calor, ustedes desde dentro de casita la encienden y prenden el aire clima y cuando ustedes ascienden a su camionetón ya está totalmente refrescada. Y si hace frío, pues ya está completamente calefactada para esperarlos y viajar felices. Así es. Si estoy en un error, por favor, corríjanme, pero creo que así es. Claro que no, güera, muy acertado tu comentario ya. Eres gran conocedora de los vehículos. Ya llevas tiempo en esto conmigo, acompañándome, como siempre, en cada uno de los videos de diario, de cada ocho días o de cada tercer día que hacemos. Vete, güera, vámonos de este lado. Por acá, amigos, vámonos de este ladito, a ver si encontramos algunos precios. Y ahorita seguimos con ustedes. Oye, pues miren, amigos, si ustedes están en busca de un Honda Civic 2006, factura original, que macocos, rines, todo pagado, excelente manejo, piden 110 mil 800. Y por acá había una camioneta Honda Odyssey. ¿Que alcanzas a descifrar cuánto pedían? No. No, ¿verdad? No. Bueno, si se alcanza a ver aquí un 2, así. 200. Algo así. No, 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 sí le borraron bien. Sí. Pausenle, si quieren pedimos informes. Igual del Honda. Yo siento que del Honda y a lo mejor estos son el mismo dueño porque la letra es exactamente igual. Sí. No olviden que la güera es experta, experta, calígrafa, perita en caligrafía. Sí. Sí son igualitas. Estudió. De hecho también esta, ¿eh? Es la misma letra. Peritaje caligráfico. Este, amigos, seguimos. Vamos, vamos. Por acá hay unas camionetonas pero bien hermosas, pero no hay precio, amigos. Así es de que vámonos por acá. A ver si encontramos más precio. Oye, hablé como Don Treviño de la Garza, ¿va? Ajá. Por allá de aquel lado sí habían. Oye, güera, no estoy encontrando precios. Se me hace que ya nos vamos a ir a la chingada. Güera, güera, vámonos a la chingada porque no hay precios. No, pues yo encantada. Ya ves que dan muy buenas bebidas. ¿Cómo la ves? Amigos, ya habíamos grabado anteriormente esta combi en el video del canal de Carcacha TV. Una combi muy chula. ¿Cuánto pedían? ¿Recuerdas, güera? ¿Cuánto pedían? Si mal no recuerdo, si mal no recuerdo, creo que pedían ciento sesenta y tantos mil pesos. No, doscientos y cacho, güera. Ciento sesenta es la otra. Entonces, doscientos y cacho, doscientos. Arriba de dos cincuenta pedían por esta. Si no, entonces estoy confundida, pero si esta ya la habíamos grabado. Mil novecientos noventa y cinco, factura de la UNAM, todo pagado, sesenta y seis mil kilómetros originales. Y lo recuerdo por la postura. Pausenle ahí. Si ustedes quieren pedir más datos, déjenme enfocarles un poquito la parte de afuera y un poquito la parte de adentro, miren. Y para que la vean, trae sus asientos originales. Pero pues ya no tiene mucho caso grabarla porque... Probablemente a lo mejor ahorita ya están dando un mejor precio. Sí, ¿verdad? Porque ya lleva un rato. Pero recuerden, amigos, que ustedes pueden llamar, ustedes pueden decirle... Ay, qué recuerdo. ...le están metiendo carnauba a la pintura del auto. Pero huele muy rico. Amigos, quiero hacerles la mención de que ustedes sin problema, amigos, pueden llamar, pueden contactar. Mira, mira. Espérame, güerita, ahorita seguimos. Hagan una oferta, amigos, no se queden con la inquietud. ¿Sabes qué, amigo? Tu comi me interesa, ya la vi en un video, no la has vendido. ¿Qué te parece? Te doy tanto. Pues quien quite, amigos, se los agarra, no sé. Lo peor que puede pasar es que te digan... No, estoy dicho que te digan que no. No, gracias. Yo así le hago, amigos. Yo he tenido autos que he visto por ahí de tiempo y me gusta y en ese momento pues no alcanza para comprarlos o simplemente no es mi presupuesto darlo. Entonces ya de repente pues agarro la fragilidad, ¿no? del tiempo. ¿Sabes qué? Te doy tanto. Si vale, es válido. No pasa nada más que te digan que no, como dice la abuela. Y bueno, amigos, vámonos de este lado para terminar con este video con algunas camionetas por acá que tienen precio. Estas sí tienen precio, estas camionetas. Miren, esta Voyager del 2000 con factura original, todo pagado, excelentes condiciones. Pausenle. 53.500, posible cambio, precio a tratar. Por acá esta camioneta yo creo la van a vender, pero no la han rotulado esta Venture. Y por acá hay una Voyager del modelo 2008 que piden 78.800 pesos. Es nacional, factura original, todo pagado 2023, motor 3.3, V6, buen manejo. Y por acá hay otra caravan de 1997, de 53.000 pesos, documentos originales, todo pagado 2024, debe verificación. Cinco puertas, es la cortita, motor 3.3, litros, V6, buen manejo. Por acá hay una Voyager Sport 2000, todo pagado 2024, rin 17, V6. Pausenle al video, miren amigos. Señor Aleta. Ah, cabrón. Señor Aleta. Ahí dice, con las vacaciones, el pescado y todo eso. No seas payaso. No seas payaso. 63.500 a tratar. Señor Aleta. Sport modelo 2000 y todo pagado. Por acá hay una Explore 2006, papeles en regla, todo pagado 2024, piel eléctrica, rines, estéreo de pantalla de 115.000 pesos. Y por acá hay una camioneta que no tiene precio, por acá hay un carro que no tiene precio. Y por acá hay una de las camionetas favoritas mías. A mí me gusta mucho este modelo de Siena. Me encanta, me encanta este modelo de Siena. Y pues vámonos amigos, vámonos. Porque no hay precio, pero mira, esta está bien bonita, ¿ya la viste güera? Sí. Esta me gusta, pero no sé si está abierta, está cerrada. Pero vean qué chulada de camioneta, ¿eh? Está bien bonita. Vámonos, güerita. Vámonos. Vámonos ya. Vámonos porque ya se hace tarde. Por acá, miren, como último vehículo, esta Golf modelo 2000, factura original, tenencia 2023, eléctrico de 86.900 pesos. Y bueno amigos, así terminamos este recorrido rápido, recorrido expresa al tianguis de autos. El vallisco en venta de Carpio, amigos. Yo les recomiendo que vengan los domingos porque en sábado, pues, no van a encontrar... Nada. Nada, o sea, de precios, ni de teléfono, ni de nada. Entonces, los días fuertes son los días domingos. Y pues, ¿qué más amigos? Se despide la güerita. Un servidor, el Albert. Y nos vemos en otro próximo video rapidito en el canal de Albert y el Tianguis de Autos Virtual. Cuídense mucho. Si manejan, no tomen, por favor. Bye. Cuídense. 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 Gracias.